¿Eres docente universitario y necesitas mejorar tus estrategias didácticas, incorporar nuevas herramientas digitales para tener estudiantes más activos y participativos y por ende tener un mayor reconocimiento profesional? Si es así, quiero invitarte a un curso de express docente universitario innovador en el que en 5 días te voy a estar compartiendo el paso a paso para que logres esos resultados. Te voy a estar compartiendo algunas estrategias para conectarte mejor con tus estudiantes, para que puedas lograr tus materiales, evaluar de una manera diferente y en el último día que va a ser en vivo, te voy a estar enseñando ese paso a paso para que sepas cómo construir una clase virtual innovadora utilizando estrategias didácticas, herramientas digitales y herramientas del desarrollo personal. Dale click abajo en este momento para que puedas inscribirte. Apresúrate porque quedan pocos cupos.